esto se llama switch y te fuiste a switch hablaste de mi mucha mierda brother te fuiste a switch tu a mi no me conoces tu me puedes conocer yo me puedo ir a switch hermano yo aprendo switch y se aprende la luz y se va la oscuridad ahora mismo yo estoy aquí yo estoy allá yo estoy ahí en la mente de tu mujer mi hermano y ella tiene que estar bien amarrada de ti y tú le has dado razón para que se amarre de ti yo creo que no porque en tu casa el diablo es el hombre si tu mujer es del diablo no es tuya y yo soy el diablo tu mujer mentira la única mentira que no te voy a decir es que te vas a morir te vas a morir de seguro que vas a conocer la muerte y si yo me equivoco y aleluya y si yo me equivoco de aleluya porque te digo que cosas más grandes que él y vamos a hacer yo le estoy haciendo mi alma yo conozco el cartel yo conozco el cartel yo no soy un cartel pero yo sé cómo habrá un cartel amén y el chapo ha matado más gente que tú el chapo ha matado más gente que tú y anda con una biblia debajo del brazo anda con una pistola y con una biblia porque el chapo cree en el diablo el chapo cree en el diablo y el diablo tiene pistola para el chapo no le puede disparar porque el chapo cree en dios él tiene una promesa con dios y se va a entregar y espero que tú hermanito te vayas a entregar el ser el que puede cambiar aunque seas un diablo del mal porque yo era más diablo que tú es más yo soy más diablo que tú no hablar más malo que por tu respeto al varón que están los míos que cristian que no habla malo después le habla mal y después yo lo malo y después se le pega lo malo qué cosa tan mala tú no eres más malo hay uno más malo que tú y soy yo y también el diablo